El voto puede ser útil o inútil. O mejor dicho, el voto puede ser útil para avanzar, para progresar, aunque no se comparta todo, se comparte lo más importante, o puede ser útil para los contrarios. Aquí o el voto va en la dirección del Partido Socialista, del proyecto que representamos, que además es amplio, que es generoso, que es moderado, que no es nada fanático. Es realmente un proyecto en el que se puede sentir cómodo a la mayoría, a la inmensa mayoría. Mucha gente que incluso no nos vote, seguramente va a respirar tranquilo el 28 de mayo cuando conozca los resultados. Y quiero dirigirme con mucha claridad a esa gente, que en esta ocasión no valen cábalas, que por favor no se pierda un solo voto, que se concentre el voto, lo pido con respeto y con humildad, sabiendo que trabajamos para la mayoría, que seguramente no nos gustaría a todo el mundo y que desde luego no somos perfectos. Pero que hay que elegir entre unas cosas y otras. De eso se trata en las elecciones. De eso se trata, de elegir entre lo que hay. De eso se trata, de elegir entre lo que hay.